¿Qué es la decisión sobre el final de la vida? En el contexto específico en el que se discuten y se aplican, a qué se refieren. Y después hay diferentes decisiones, las más controvertidas y a dónde vamos a aterrizar son las que tienen que ver con eutanasia y suicidio médicamente asistido. Pero hay que entender qué otras decisiones hay que se pueden parecer en algunas cosas y en qué se distinguen y que tienen diferente estatus legal, digamos, y aprobación ética también. Entonces, por eso es importante entenderlas todas en relación. Porque además no es que, por ejemplo, cuando hablamos de eutanasia, no es que se trate de que haya eutanasia y se aplica, sino que la eutanasia se aplicará en su momento una vez que se han descartado otras decisiones que ya no sirvieron. Entonces, siempre hay que pensarlas en el conjunto de todas. Entonces, vamos a aterrizar después a la muerte asistida que incluye eutanasia, suicidio médicamente asistido y suicidio asistido sin el calificativo de médicamente. Vamos a ver por qué. Porque hay un país en donde no se ha pensado este tema en el contexto de la atención médica, que es Suiza. Vamos a ir a ver. Pero cómo se permiten y dónde se permiten estas opciones de eutanasia o suicidio asistido. Y luego entender cuál es la controversia sobre la muerte asistida. ¿Por qué es permitida en tan pocos lugares? ¿Y cuáles son los argumentos a favor y cuáles son los argumentos en contra que realmente están deteniendo que sea una opción en más lugares? Y después entender este fenómeno muy actual que empieza hace unas décadas de las asociaciones por el derecho a morir con dignidad. Que son las que, bueno, defienden lo que dicen morir con dignidad, pero lo que defienden es que existan todas las opciones que se necesitan al final de la vida. Y las que no existen en muchos países son la eutanasia y el suicidio asistido. Entonces que defienden esto. Pero también es interesante ver cómo ese mismo objetivo, pues no todas las asociaciones lo defienden de la misma manera. Y finalmente vamos a llegar a ver cuáles son los temas actuales más controvertidos, incluso en los países en donde ya se permite alguna forma de muerte asistida. Hay situaciones que son necesarias, pero que no es tan fácil que también se permitan. Entonces, bueno, ese es el panorama general. Entonces, las decisiones sobre el final de la vida o al final de la vida, es un tema que se da en el contexto de la atención médica. ¿Por qué? Bueno, ahí es donde se ha pensado, ahí es donde se ha planteado la necesidad. Y también ahí es donde muere la mayoría de las personas atendidas por médicos. O sea, nos podemos morir por un accidente, por una bala que no nos tocaba, pero ahí no hay nada que elegir. Ahí es un hecho lamentable, nos morimos de un momento a otro y no tenemos opciones de decir qué hacer para que este final de vida sea lo mejor, qué podemos decidir. Pero donde hay mucho que decidir es en la atención médica al final de la vida. A veces el menos tiempo, es más, puede ser que alguien que tuvo un accidente llegue a la atención médica y hay que tomar decisiones en muy poco tiempo. Y a veces son situaciones mucho más largas, como una enfermedad crónica que se vuelve terminal y entonces ahí podemos hablar de años y años en donde se plantean decisiones. Hasta que estas tienen que ver con el final de la vida. Entonces, estas decisiones se dan en el contexto de la atención médica por estas dos razones. Ahora, para hablar de decisiones, si no se lo dejamos solo a los médicos, que no es la idea, pues hay que saber sobre qué queremos decidir. Y ese sigue siendo un problema. En muchos países, en unos menos, en el nuestro sí, a veces los pacientes no saben en qué situación están, como para pensar qué decisión querrían tomar. Y esto tiene que ver con una dificultad que tenemos como sociedad para pensar en la muerte y para hablar de la muerte. Y entonces seguir creyendo que está bien, por compasión, ocultarle a alguien que está acercándose a su muerte ese hecho. Porque qué cruel que sepa eso. Es algo que no es que lo pensemos así, lo argumentemos. Es algo que nos sale en automático, porque así es esta sociedad. Una sociedad en donde si sacamos el tema de la muerte, la reacción es como que aquí no, hay que hablar de la muerte. Y yo no diría, bueno, al final de la vida sí. No, tampoco. Entonces, claro, no quiero decir que todo el mundo lo haga eso. Y lo que ha hecho que esto vaya cambiando, sobre todo son experiencias muy dolorosas, en donde a lo mejor uno dice, esa persona no debería de haber tenido ese final de vida. Y entonces empieza a decir, cuando yo esté así, me tienes que asegurar que me vas a decir. Entonces, estamos como en ese cambio. En ese cambio de una enorme negación a decir, esto no ayuda, esto hace que la gente muera peor. Hay que empezar a hacer cosas para que esto sea mejor. La negación de todas formas, esta negación que digo que es una negación que compartimos como sociedad sin proponérnoslo. O sea, nadie nos dice, oye, no hables de la muerte. Simplemente no se habla y lo aprendemos y lo perpetuamos. Y se refleja en la formación de los médicos. Los médicos estudian muy bien cómo son los procesos de enfermedad que llevan a la muerte, pero totalmente desvinculados del hecho de que van a tener pacientes con los que van a tener que tratar el tema de la muerte. Entonces, es un poco como si no fueran a haber pacientes que se van a morir. Todo eso hace difícil las decisiones con todo. Y que, bueno, es un tema que se viene desarrollando porque es necesario. Es un hecho que hay que tomar decisiones. Y desde que se desarrolla la bioética queda claro que son decisiones que corresponden de una manera muy importante al que está viviendo esa situación y al que se está acercando al final de la vida. Entonces, bueno, hecha esa aclaración, o sea, de que todo lo que voy a decir y todo lo que tiene que ver con las decisiones y con la eutanasia, sobre todo cuando lleguemos a eso, tiene sentido si hay pacientes informados. Si no, pues estarán pidiendo más tratamientos que creen que les van a curar. Entonces, bueno, las decisiones para qué sirven para tener lo que se ha llamado una muerte digna. Y así se usa y por eso también hay asociaciones por el derecho a morir con dignidad. Pero aquí mismo en México este es un concepto que se viene utilizando. Ya desde 2017 quedó en la Constitución de la Ciudad de México el derecho a una muerte digna como extensión de una vida digna, como extensión lógica. Y ahora mismo hay una reforma para incluir en el artículo cuarto de la Constitución de todo el país el derecho a los cuidados paliativos para tener una muerte digna. Entonces, está bien, está bien que se busque que las personas mueran mejor porque yo creo que lo que hay que entender, hay que definir qué entendemos por muerte digna porque para algunas personas es eutanasia, para otras es cuidados paliativos. A mí me parece que hay que entender muerte digna como la mejor muerte posible en donde se alivia lo más posible el sufrimiento, porque hay sufrimiento al final de la vida sobre todo si es causado por enfermedades que pueden hacer destrozos en el cuerpo, realmente que pueden crear, causar mucho sufrimiento. Entonces, una muerte digna será el mejor final de vida posible porque hay mucho que hacer para aliviar todos los síntomas. Hay muchísimo si uno se plantea eso como objetivo. y siempre de acuerdo a los valores de la persona, que sea la persona a la que va dirigiendo. Es la persona a la que puede decir esto es digno, esto es indigno. Y finalmente, al grado de poder decir, puedo seguir viviendo, ya no quiero seguir viviendo. Pero entonces, está muy bien este ideal, aspirar a la muerte digna, pero hay que aterrizarlo, y por eso creo que hay que entenderlo, básicamente se refiere a esto. El mejor final de vida posible, y que la persona tenga voz para decir qué quiere. Entonces, si buscamos la muerte digna, pues tenemos diferentes medios para que esta sea posible. En primer lugar, diferentes decisiones médicas sobre el final de la vida, que ahora vamos a revisar. Los cuidados paliativos, la voluntad anticipada, porque si digo que es muy importante tomar en cuenta lo que quiere la persona, hay situaciones en donde ya no lo puede expresar, pero mediante un instrumento de voluntad anticipada que haya firmado anteriormente, se va a poder seguir guiando las decisiones por lo que la persona quería. Y adentro de lo posible, porque una voluntad anticipada, pues uno no sabe exactamente en qué situación va a estar, pero puede decir lo más importante. Y después, en situaciones excepcionales, cuando estos medios no han sido suficientes, entonces es cuando debe aparecer la opción de la muerte médicamente asistida. Eutanasia y suicidio médicamente asistida. Ahora, para entender también todas las decisiones, también es importante entender que en la atención médica al final de la vida tenemos diferentes escenarios. Tenemos pacientes conscientes y competentes, que si están informados, pues son el escenario ideal. ¿Por qué? Porque el médico, la familia, toma las decisiones con él, él dice que quiere, que no quiere. Pero también hay pacientes que pueden estar de manera, en estado inconsciente y de manera irreversible. Entonces ahí ya no puede participar. O pacientes incompetentes, unos porque no han alcanzado ninguna competencia, otros porque ya la perdieron, como en la demencia avanzada. Y sobre todo hay que tomar decisiones. En la atención médica, uno no se puede quedar así como, pues a ver qué pasa. Hay que decidir todo el tiempo. Hay que saber por qué se decide, cómo se decide. Y digamos que hay dos principios que básicamente guían estas decisiones. Buscar el beneficio, aunque no siempre hay acuerdo de qué es beneficio. Sobre todo en el final de la vida, hay una gran confusión que tiene que ver con nuestra dificultad para aceptar la muerte, en donde sigue persistiendo la idea equivocada de que más vida es el beneficio siempre. Siempre hay que optar por la vida. Y no, a veces más vida es daño, es un daño, es tortura. O es, sí, provocar algo que resulta de gran indignidad para la persona. Entonces, aunque sea muy fácil decir hay que buscar el beneficio, no siempre es tan fácil acordar cuál es el beneficio. Y después, respetando su autonomía, se aplica. En el caso de los bebés, es el caso más claro en donde no hay autonomía. Ahí, pues, están representados por sus padres. Yo tengo una duda. ¿Puedo decirle a ti? Sí. Sí, gracias. No, no puedo decirte que te explique. Sí, 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 sí. No, no, no. No, si hace falta para... No, no, no. Ah, sí. Gracias. Justo mi duda es sobre ese último punto que acabas de mencionar, y un poco rápido y también en la parte de competentes de recién nacidos y de competencia avanzada. O sea, si es la competencia o esta autonomía en realidad depende de la mayoría de edad, y entonces tenemos ahí como... O sea, ¿de qué depende? Sí. ¿De qué estamos hablando en esa competencia? ¿Es legal o...? Pues no. Hay como que la parte ética, la parte legal, la parte psicológica. Se da mucho en la atención médica al final de la vida que hay menores. Sería el caso más representativo, porque con una demencia avanzada se puede haber acuerdo de que ya no... Es parte del diagnóstico, de que ya no hay capacidad para tomar decisiones con conocimiento, con juicio, que no hay comprensión. A lo mejor puede haber momentos de lucidez, porque así es la demencia, pero no sostenidos como para tomar decisiones. Y los bebés, claramente no. Pero los menores, y esto es muy variable, la edad, o sea, por eso vamos a ver cuando lleguemos a ver la eutanasia, como hay países que está permitida para menores, aunque no tuvieran, desde el punto de vista legal, el reconocimiento de su competencia. No podrían votar, por ejemplo, no han alcanzado la mayoría de edad. Pero la atención médica, la experiencia ha mostrado, y les queda claro al personal de salud, que hay menores que, bueno, tienen una gran madurez cuando han estado enfermos, recibiendo atención, y pues se han hecho preguntas que a lo mejor los adultos ni siquiera nos hemos hecho. Y entonces lo que es importante es reconocer, por un lado, si estamos hablando de decisiones al final de la vida, que tienen una comprensión de la muerte, que es la que se adquiere en la última etapa del desarrollo de los niños, porque el concepto de muerte, pues al principio es reversible, les pasa a los otros, no es permanente, en fin, hasta que entienden que la muerte es algo que les pasa a todos, también a ellos, permanente. Entonces que entiendan lo que implica morir, si están hablando, si no de eutanasia, si de no querer un tratamiento, que implica que se van a morir. Y por otro lado, sí, asegurarse de que entienden las consecuencias de lo que están pidiendo. Pero la experiencia es que, claro que los menores pueden entender muy bien. El problema a veces son los padres. A veces hay mucha discordancia entre lo que los menores quieren y lo que los padres pueden aceptar, ¿no? Porque ellos sí quieren que se haga todo muchas veces. No siempre, no siempre. Entonces, sí se reconoce la competencia, aunque no sea legal. Y solo una cuestión, creo que uno de tus textos en el semanario es justamente... Sobre menores, sí, 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 sí. Entonces, bueno, ya vamos a las decisiones. Entonces, las decisiones, dejando aparte la eutanasia. Las decisiones médicas, porque se dan en el contexto de la atención médica, pero no porque sean los médicos los que las toman, porque tiene que ver con tratamientos médicos, también por eso son médicas, pero se entiende que son entre el paciente y el médico y la familia. Preferentemente, pero no necesariamente, si el paciente no quiere. Es preferentemente, pero lo más importante es que sea entre paciente y médico. Muchas veces es entre la familia y el médico. Bueno, la primera decisión, que si se toma oportunamente, abona a una muerte digna, la mejor muerte, que además hay que aclarar, no es solo la mejor muerte posible, sino el mejor final de vida. Toda esa etapa que precede a la muerte, una vez que estamos con los datos para saber que la muerte no se va a poder evitar. Ese final de vida puede variar mucho. Para algunos será de días, semanas, meses, hasta años puede ser, pero se asume que se avanza hacia la muerte. Pero todavía hay vida. Entonces, esa vida es la que también se trata de atender. En el concepto de muerte digna, no solo es que el momento de morirse sea lo mejor posible, es que se viva toda esa etapa lo mejor posible. Si se toma oportunamente esta decisión, bueno, ahorita las voy a revisar una por una, entonces nada más las menciono. Son suspensión de tratamientos que ya no son curativos, como una quimioterapia, que ya hay datos para ver que no está curando. Suspensión de tratamientos de soporte vital, o sea, están sustituyendo una función vital. Rechazo al tratamiento e intervención de los cuidados paliativos. Porque una cosa son los cuidados paliativos, y luego hay que entender dos intervenciones en especial que pueden ser controvertidas de los cuidados paliativos y que están relacionadas también con el final de la vida. Pero de todas estas hay consenso ético en la mayoría de los países, y son legalmente aceptadas. No con toda la claridad que necesitaríamos en México, ahorita lo vamos a ir viendo, pero bueno, podemos decir que esto ya se puede. Y aplican a cualquier paciente. ¿Lo pide el paciente o lo pidan los familiares por él? Entonces, ¿cuáles son? Ah, no. Las otras decisiones sobre el final de la vida que son más controvertidas y que sólo aplican en pacientes competentes, es una primera que no se ha discutido en México nada casi. Y que quizá al final vemos en qué les interesa más abundar. Tampoco me voy a extender tanto en eso, pero es muy importante mencionarla. Es una opción que se está considerando claramente en otros países y que ha funcionado a lo largo de toda la historia. Cuando una persona ya no quiere vivir y tiene la posibilidad de controlar y decir me quiero morir y dejo de comer y beber. Pero tiene toda su técnica. O sea, porque es muy importante dejar de beber. Mucha gente deja de comer y sigue tomando poquito y se alarga ese periodo muchísimo. Entonces, hay todo, hay guías para hacer esto bien. Y hay otros países en donde se ha discutido y se acompaña, incluso en el ámbito de cuidados paliativos, para disminuir los síntomas que puede haber. Aunque insisten en que no es tan difícil como nos parecería ahorita que estamos sanos, dejar de comer y beber, ¿no? Pero, primero, para las personas que están muy enfermas esto no es difícil, quizá ni quieren comer ya. Pero hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. Y si se hace bien, la muerte se produce no más de 14 días después. O sea, ¿no? Pero sí son 14 días que hay que acompañar. ¿No? A veces antes. Y la otra decisión sobre la que hay controversia ética y legal en muchísimos países, incluido el nuestro, es la muerte médicamente asistida. La eutanasia y el suicidio médicamente asistido. Entonces, bueno, la primera decisión. Suspensión de tratamientos que ya no son curativos. Se refiere a dejar de dar o decidir no dar tratamientos que ya hay datos con toda la incertidumbre que maneja la medicina. Eso hay que reconocerlo y esto es muy importante. La medicina no tiene una bola de cristal de que si hago esto, pasa esto. Eso es... Con eso trabaja la medicina. Pero para todo. También para decidir una operación, para decidir cualquier cosa, es, pues, a veces con mucha más seguridad y a veces con menos, ¿no? Pero a veces sí puede haber datos suficientes para que el médico diga... Porque esto es algo que sugiere el médico. Es el que tiene los datos para decir, mire, ya no... Ya no conviene que tome otro ciclo de quimioterapia porque le haría más mal que bien. Ya no está respondiendo como esperábamos. ¿No? Algo que es dificilísimo decir a los médicos. Sobre todo si creen que... Que la muerte de un paciente es un fracaso. O si se sienten responsables o... Y porque no estamos acostumbrados a hablar de eso y ellos tampoco, ¿no? Y a veces... También depende del paciente. O sea, hay pacientes que a lo largo de su vida alguna vez pensaron en que se iban a morir y alguna vez pensaron en cómo no querrían vivir. Pero hay otros que nunca pensaron porque siempre negaron y llegan aterrados. Y entonces se junta un médico que no sabe cómo hablar de eso con un paciente aterrado. Y entonces... A lo mejor no le dice eso. Y le dice, bueno, pero a lo mejor este sí. ¿No? Porque tengo tantas ganas de que sirva. A veces toman muchas decisiones en la atención médica lamentablemente basadas en puros deseos. Tengo tantas ganas... A mí me dice el médico, es que... Pues sí, le siguieron dando tratamientos porque tenía tantas ganas de vivir como si hubiera tratamientos para los que quieren vivir y otros... Pues no. Si el tratamiento sirve, sirve. Si no, no sirve. Claro que cuenta la actitud, pero hasta cierto punto. ¿No? Entonces... Y por otro lado, es una decisión... Si lo vemos con una mirada histórica, bastante reciente. O sea, hasta hace... Seis décadas, siete décadas, la medicina casi no podía hacer nada. No podía curar nada. Comentando con una doctora de cárcel en Estados Unidos que también hay una cosa de que te presionan o hay una presión cultural o social por decir, voy a luchar hasta el mundo. Entonces están los luchadores y los que dijeron, como ya me rindo, y eso es muy fuerte, ¿no? Porque elegir una... Terminar toda tu vida de manera tranquila pues no es... No es tranquila, ¿no? Pero hay esto de murió con... Sí. Y te decían, murió con la quiño en las venas, ¿no? Sí. ¿Tienes décadas? Sí, totalmente. Es muy oportuno ese comentario. ¿Por qué? Porque así es. Para algunos es bueno, pero fue hasta el final. Hay una cosa que contrasta muy bien con esto. Hay un documental muy interesante que se hizo en Estados Unidos, el país más negador de la muerte, que se llama Consider the Conversation. Y al principio empieza... No se sabe la pregunta, pero se ve que la pregunta que hacen a gente en la calle es... ¿Y usted cómo querría morir? ¿No? Entonces así como... Bueno, pues todos, todos... No sé si ustedes les hago esta pregunta, piensen también. Todos dicen, bueno... Como si pensaran, pues ya que me tengo que morir. Pues en mi casa, con mis familiares, que me canten mis hijas, como le cantaron a mi abuela, a mi mamá. Todos. Nadie dice, pues yo luchando hasta el final, aunque ya no tenga sentido. Yo en una unidad de cuidados intensivos, rodea, que me den todo, aunque no me pueda ver. Pues claro que nadie dice eso. Pero el problema es que así termina mucha gente. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento nos perdemos? ¿No? Este es un momento muy importante para no perderse. Pero es muy tentador decir, bueno, pero ¿y si esto sí sirve? O sea... Entonces aquí es muy importante la claridad del médico, que no sea de los que dice, yo hasta el final lucho, sino que piense qué es lo importante en el final de la vida. ¿No? Con todo y que esto está en el contexto de la atención médica, es muy importante hacer la reflexión de decir, finalmente, cuando ya estamos en el final de la vida, sí que nos den lo que nos ayude, pero nuestra muerte, cerrar nuestra vida, no es un asunto médico, nada más. Son más cosas. Implica hacer otras cosas con otros importantes. Entonces, encerrarlo todo a un asunto médico en donde hay que medir cosas, qué sube, qué baja, qué... Es perdernos, ¿no? Bueno, entonces esta es la primera decisión. Bueno, mire, este tema es... está bien enfocado, digamos, desde la perspectiva, digamos, de la psicología individual, del paciente, del médico, etcétera, pero hay un tema, hay un tema, sobre todo, si profundizamos un poco más, por ejemplo, en enfermedades terminales, como mencionaba, el cáncer, este... donde hay un continuo intento de ver qué se puede hacer. Ajá. que si me estoy refiriendo a los clinical trials y la tensión y el experimento en una población terminal. Claro. Que tiene meses de vida. Y donde se trata de probar que tú tienes una nueva droga que puede dar dos meses más de vida. Donde tienes incluso esta cosa que yo éticamente lo considero de lado, que es usar el doble ciego, no, y grupos de control, etcétera, como me parece, francamente, la verdad, de eso está muy bien para probar una, pero no para probar al final de la vida a una persona en un placebo y al otro si dan una droga que probablemente sí le dé dos, tres, nadie sabe. Claro. Normalmente, el promedio puede ser dos meses de vida, pero la esperanza de vida de una persona puede ser dos meses más. Esas decisiones son éticas muy difíciles. Muy complicadas, yo también creo. Y es el tema mismo de aplicar el procedimiento de los clínicos actuales a eso, de escoger los grupos de control y de trabajar y proveer este tipo de drogas para saber qué funciona. Porque de otra manera tampoco sabría si funciona. Claro, el conocimiento así avanza, eso es también importante. Hay un problema ético, sobre todo porque se supone que lo que lo salvaría sería que realmente hubiera un consentimiento informado, o sea, que realmente el paciente entendiera a qué va a participar, qué beneficio representa posible y sobre todo que el beneficio es principalmente para otros. Que puede ser una motivación para alguien al final de la vida decir que sirva esto para algo, eso puede ser algo consolador. Pero si es porque de alguna manera lo invita a participar su médico al que siempre ha tomado como el que le aconseja qué hacer y resulta que también es investigador, hay un problema y yo creo que no está bien asumido, ¿no? Entonces uno puede decir sí, sí aplica el consentimiento, ¿de verdad entendió? Hay un dato bien interesante, no quiero decir que todos, pero ha habido así testimonios de médicos que dicen como mueren los médicos, los médicos no hacen con ellos mismos muchísimas de las cosas que hacen con otros porque tienen el conocimiento, entonces ese conocimiento lo tienen que compartir para dar el mismo poder a los pacientes, ¿no? Ellos dicen ¿para qué hacer todo esto? si la diferencia va a ser nada, nada en cuanto a ganancia y muchísima en cuanto a cómo voy a vivir, entonces no, no hay pacientes de dos categorías, ¿no? Lo que necesitan es ese poder del conocimiento, pero sí, y por otro lado está el problema de que sí necesitamos que siga así avanzado el conocimiento con la investigación, pero tiene que ser respetando mucho más a los pacientes, la otra decisión también se refiere a suspender tratamientos, pero aquí ya estamos hablando de tratamientos que están sustituyendo la función de un órgano vital, ¿no? Entonces, cuando uno deja de tomar, de recibir una quimioterapia, a lo mejor puede tener meses de vida y mejores, ¿no? Pero aquí la relación con la muerte es inmediata porque una vez que no se tiene esa sustitución de la función vital, pues sí, se va a producir la muerte. También aquí nuevamente se entiende que es el médico el que tiene los datos para decir esto ya no representa un beneficio, es todos estos tratamientos que son ejemplos que pueden ser muy útiles y que pueden servir para que una persona recupere una vida mejor o que se quede así, pero asumiendo que así quiere estar. Hay personas que viven con un ventilador permanentemente y está bien para ellas, las menos, pero hay quien sí, ¿no? Pero muchas veces estas solo están impidiendo la muerte que tiene que llegar, es como parando la muerte, como haciendo que todavía no llegue, postergando, postergando la agonía muchas veces, postergando un final de vida en donde ganar días, horas, lo que sea, semanas, no es un beneficio por las condiciones en que se dan, ¿no? Entonces, esta es lo que ahora se conoce como limitación del esfuerzo terapéutico. Las mismas unidades de cuidados intensivos caen en esto porque estas pues se inventaron para que la gente pudiera recibir intensamente todos los tratamientos y regresar a una mejor situación. Y ahora se están usando como ya, como se van agotando el lugar en donde muere la gente porque es lo último que se le puede dar aunque no sirva. Claro, a veces no está tan claro, pero a veces sí está más claro. Gracias, voy a abrir. de salud. Claro, gracias. Yo creo que estas decisiones tan difíciles también deberían de haber otras cosas que intervienen en las prácticas médicas y en cómo de hecho se llevan a cabo las cosas en los hospitales donde el foco de atención no está puesto en el paciente ni en prorrogar la vida en sí sino en la dinámica propia de los hospitales. Sí. Yo acabo de terminar el doctorado y hice trabajo en el campo con médicos y estudié la deshumanización de la medicina relacionada con la formación profesional de los médicos y entrevisté veintitantos médicos casi treinta médicos ¿no? Y sobre todo me interesaba ver cómo la manera en que son formados tienen repercusiones en el trato que reciben en los pacientes sin que necesariamente este hubiera como se pudiera ver la relación médico-paciente como una cosa aislada sino más bien como esta dinámica más extendida y tenía varios varios testimonios y justo me estaba acordando ahorita de una entrevista ¿no? de un estudiante que me contaba bueno de un cirujano ya cirujano practicante ya terminó la residencia pero que me contaba esta anécdota de cuando estaba haciendo la especialidad de una paciente que ya estaba en condiciones terminales que ya todo el mundo sabía que se iba a morir y que la tenían con puro tratamiento de soporte vital y que en una guardia cayó en paro ¿no? y entonces que él y su compañía de guardia como residentes fueron a hacer como todo el RCP dice muchas veces el circo porque ya sabemos que no va a funcionar y le dicen el circo ¿no? o sea el hecho de que se refieran así al proceso pero que se tiene que hacer legalmente hacer la fita como de y entonces fueron y que su compañera se puso como muy terca ¿no? en querer a fuerzas resucitar a la paciente ¿no? y que él le decía ya sabemos que no hay nada y ella le decía ¿no? es que si se muere ¿no? es muchísimo más papeleo ahorita para nosotros no vamos a dormir y va a llegar el médico mañana y nos va a regañar porque cómo se nos murió la paciente y que a veces están simplemente rebasados de trabajo donde donde lo que se está considerando en la decisión ni siquiera es la vida de la persona sino es no tener que hacer el papeleo o evitarme la guardia de castigo que voy a tener porque se me murió la paciente a pesar de que todo el mundo ya sabía que se iba a morir ¿no? y también hay este meme porque dice etnografía virtual ¿no? este meme que se comparte entre médicos de primera lección que aprendes en el DR1 ¿no? pasar tu paciente cirugía medicina interna cuando ya se va a morir para no tener que hacer el papeleo ¿no? y es un chiste o sea los memes son chistes que se comparten en este meme y que tiene este sentido de lógica donde están jugando muchas otras cosas que tienen que ver con la cultura de la educación médica donde esto que que el dilema ético está dejado quién sabe dónde de lado y que es muy importante también tomar en consideración en estas discusiones porque si ni siquiera el punto de discusión o de enfoque está bien puesto ¿no? sí es la muerte de uno de un paciente que puede ser la nuestra si no somos médicos se se ve como un problema para los demás o sea en estas situaciones que lamentable porque es un problema que hay que evitar cuando la muerte es el final de toda una vida en donde lo que necesita esa persona es otra cosa hay un médico Stuart Faber que que escribió un artículo muy muy bueno que él tuvo leucemia su esposa tuvo leucemia el tuvo leucemia y total que él ya vive el final de su vida en con atención médica en un hospital pero dice como médico esto yo me doy cuenta que aquí cada quien tiene su mundo está el mundo de los médicos que sigue una lógica y hacen lo que tienen que hacer y las necesidades de los pacientes y no se tocan no se tocan o sea lo que necesita un paciente ni lo sabe el médico entonces sí eso pero viene desde la educación la formación y la manera en que en que trabajan o sea como están organizadas las instituciones y son tremendamente bueno en contra de la dignidad o sea todo esto que hablamos de dignidad tiene que ir acompañado de cambios en cómo funciona en la jerarquía que hay la agresividad que hay no o sea son pésimas condiciones de veras necesitan tener una capacidad y una reflexión para no para no verse absorbidos en todo eso y mantener la humanidad y la empatía pero bueno todo tiene que cambiar también pacientes más informados y familiares más informados y que exijan más y que sepan que tienen que exigir porque también hay algo de dejar todo en los médicos y no no es buena idea ¿no? pero sí eso es muy lamentable y sí se favorece ahora las decisiones anteriores las plantea el médico y busca el acuerdo de los familiares o del paciente del paciente si está consciente sino de los familiares pero puede haber situaciones en donde el médico ofrezca un tratamiento que cree que todavía vale la pena seguir sea curativo o sea de soporte vital y el paciente es el que no lo quiere por lo que implica vivir con ese tratamiento los efectos de ese tratamiento entonces si es un paciente que entiende bien lo que está diciendo tiene todo el derecho a rechazarlo y si se trata de rechazar algo que necesita para vivir pues entiende que se va a causar la muerte y tiene el derecho de hacerlo y hay la obligación de respetarlo por eso esta decisión correspondería a lo que antes se llamaba eutanasia pasiva una decisión del paciente de no querer algo o que le quiten un tratamiento y que con eso sabe que se va a morir ya eliminamos todas las clasificaciones de eutanasia para fines de claridad ahorita lo vuelvo a decir esto sería un rechazo al tratamiento y si ahora también como se ha favorecido desde con el la reflexión de la bioética ya no estamos en un modelo de atención o no deberíamos estar en un modelo de atención en donde paternalista en donde el médico sabe lo que necesita el paciente y con que lo diga está bien no ya estamos en un modelo que reconoce la autonomía del paciente y por eso ya se expone que todos los tratamientos bueno son importantes no cualquier cosa que se le tiene que hacer a un paciente para cuidarlo el médico lo propone y el paciente lo acepta con la información necesaria por eso tiene que dar su consentimiento informado de manera que si no lo da es un rechazo informado y es otra decisión que está reconocida como ética y legalmente y después pasamos al otro medio que dijimos primer medio para conseguir que la gente muera lo mejor posible estas decisiones el siguiente medio son los cuidados paliativos que acompañan cualquiera de estas decisiones y que cada vez se dice más con razón los cuidados paliativos surgen en un contexto de ver qué hacer con pacientes terminales cuando no se sabía qué hacer con ellos y entonces o se les seguía tratando de curar o se les abandonaba así surgen surgen a través de los primeros hospice que se fundan en el Reino Unido para atender a este tipo de pacientes en donde se busca darles calidad y con estos hospice surgen los cuidados paliativos pero se entiende ahora y se va defendiendo no quiere decir que solo los que se van a morir tengan derecho a que les den algo para aliviarlos cualquiera que necesite a lo largo de su atención médica alivio de algún síntoma pues también o tiene derecho a los cuidados paliativos pero bueno sobre todo en el contexto del final de la vida son muy importantes justo cuando ya no se va a hacer esto no se va a hacer esto no se va a hacer esto lo que se va a hacer es darle calidad de vida atender mediante un equipo interdisciplinario como las diferentes dimensiones del ser humano las físicas desde luego porque si hay síntomas que son terribles pero también las psicológicas las sociales las familiares de hecho se entiende que se toma al paciente y a la familia como objeto de atención no se les separa y las espirituales ¿no? porque estamos en el final de la vida entonces estos son los cuidados paliativos en breve diciendo y cada vez oímos más de eso y ahora se está discutiendo una reforma para incluirlos o sea se han hecho muchas leyes para que haya cuidados paliativos y ahora como que pero no se ha dado suficiente formación no ha habido cambios de actitud no ha habido lo que se necesita hacer no se ha se han tomado medidas eficientes para que haya los medicamentos controlados que se necesitan entonces ahora se quiere cambiar el artículo cuarto como si con eso se solucionara bueno es una buena intención pero tiene que ir acompañado de todo lo que se necesita pero bueno cada vez escuchamos más de cuidados paliativos porque se reconoce que en el final de la vida ya no hay que curar lo que no se puede curar hay que hacer lo que puede ayudar ahora hay dos intervenciones que son más controvertidas una una de ellas es que está indicado dar medicamentos generalmente hablamos de opiáceos para controlar el dolor u otros síntomas como la asfixia por ejemplo que se tienen que dar en la dosis indicada para aliviar el síntoma no por abajo porque si no el síntoma sigue y el sufrimiento sigue la indicada quiere decir que si se prevé que como consecuencia de eso se va a adelantar la muerte no importa está permitido éticamente y legalmente y católicamente porque ya lo decía el Pio II en 1957 o sea eso no no se dice pero eso quiere decir que ya desde entonces los más opositores a que se tomen decisiones para ayudar al final de la vida ya decía que estaba permitido ¿no? entonces no se puede quedar alguien con la dosis por debajo porque ese sufrimiento se puede aliviar y claro que no tenga miedo quien lo hace de que esté cometiendo un homicidio eso es lo importante a eso se llamaba antes eutanasia indirecta y otra intervención y que cada vez vamos a escuchar más es la sedación ¿no? y a veces se dice lo sedaron y ya lo sedaron y ya lo van a sedar la sedación es una intervención también que se usa mucho bueno no solo en los cuidados paliativos pero sí especialmente en los cuidados paliativos y que lo que hace es digamos dormir la conciencia y hay de diferentes tipos o sea puede ser superficialmente media o profunda según lo que necesite el paciente a veces con un poquito de sedación ya se calma y con eso puede estar pero a veces tiene que ser profunda y también puede ser intermitente o sea se causa la sedación con la idea de que cuando despierte ya va a haber pasado esa etapa de agitación o ese síntoma y va a poder estar bien y la gente quiere vivir más tiempo si está bien y aprovechar sus últimos momentos pero hay situaciones en donde cuando a un paciente se puede calcular que le queda una expectativa de vida muy corta y hay un síntoma que no responde tratamiento está indicada en otros países con mucha más claridad en México creo que no no hay claridad y entonces se usa de manera muy arbitraria todavía pero es muy bueno que exista porque es una opción está indicado causar una sedación profunda y continua no se está buscando que muera el paciente pero lo que se está buscando es que ya que no se puede evitar el sufrimiento aliviar el sufrimiento se puede hacer que no lo experimente la persona entonces que encuentre la muerte dormida o dormida ¿no? entonces no se está causando la muerte pero hay que reconocer que en el momento que inicia esa intervención se está causando la muerte social por decirlo la vida consciente se acaba la vida de relación se acaba o sea eso es eso es importante asumirlo porque es porque si hay que despedirse o algo ese es el momento de hacerlo ¿no? y otro hecho que hay que reconocer o sea en un país como el nuestro en donde la eutanasia que es yo me quiero morir deme algo para morir no está permitida pues si se puede hacer esto que sea que se llame eutanasia que se llame sedación cuando en realidad lo que se quiere es responder a ese pedido el problema es que se haga de manera en donde no queda claro cómo se hace ¿no? y en donde es es algo que pueden hacer los médicos a veces muy bien pero a veces tampoco queda claro si lo están haciendo correctamente ahora mi conclusión es qué bueno que hay esta opción y mientras la eutanasia no sea una opción qué bueno que hay algunos médicos que pueden hacer esto y separándolo de la eutanasia qué bueno que se pueda hacer lo que sea para aliviar un sufrimiento que sería espantoso morir con él ¿no? esto por ejemplo está muy indicado en una situación de una asfixia o sea nadie se tiene que morir sintiendo que se está ahogando ¿no? o con una agitación o con un o cuando hay pues ya el cuerpo pierde control y empiezan a salir líquidos por todas partes y no pues hay que sedar que no sienta eso tiene que ser idealmente con el consentimiento del paciente muchas veces estas decisiones ya las toman la familia porque ya avanzó mucho la situación en donde el paciente ya no puede participar a veces porque no se pudo prever a veces porque se pospuso la conversación en donde hay que informar en qué situación está se dan las dos situaciones pero bueno entonces esto tampoco es eutanasia pero si es una decisión que tiene que ver con el final de la vida y que aunque no causa la muerte la acompaña digamos ahora está el escenario de las personas que no pueden decidir ya lo mencioné antes y pues también hay que buscar lo mejor para el paciente sobre lo que a veces no hay acuerdo si no por eso otro otra ayuda más es decir bueno y el médico es lo que tiene que decir usted que conoció a su familiar qué diría en este momento a veces con esa pregunta se aclara y los hijos de un señor de 80 años a lo mejor dicen no, nunca hubiera querido estar aquí bueno entonces ya sabemos lo que hay que hacer ahora idealmente contar con un documento en donde queda claro que la persona se molestó en decir lo que no quería pues es mucho mejor entonces eso es la voluntad anticipada la voluntad que establece una persona cuando está competente preferentemente en un documento sobre lo que querría y no querría en caso de encontrarse en una situación en que no pueda ya decir que quiere y otros deben de decidir claro con la certidumbre que uno tiene si uno lo hace cuando está muy sano no tiene ni idea a qué situación se va a referir es posible que ni se necesite o sea la verdad es que no se sabe si se va a necesitar o no la voluntad anticipada se hace siempre por si acaso porque si llego a estar en esa situación qué problema para los que tienen que decidir y qué miedo que me sometan a una condición en donde aunque ya no me dé cuenta a mí me parece ahora muy indigno poder estar así o sea si yo me quedo en un estado de inconsciencia permanente ya ni me voy a enterar pero la idea ahora que sí tengo intereses críticos de que eso me pase si me resulta algo que quiero tener control para que no me pase esa es la idea de la voluntad anticipada ¿hay un comentario? ah sí gracias sí en cuanto a esto de la voluntad anticipada mi mamá y su hermana han estado muy con la inquietud de firmar este documento de voluntad anticipada entonces yo fui a un notario para preguntar pues cómo era el trámite etcétera el trámite cuesta cuando pregunté 3.500 pesos algo así me dio un formato para que pudiéramos leer que contiene esa voluntad anticipada y yo estoy pues como en un dilema ético porque viene así literalmente de todo lo que estabas presentando si quieren someterse a un tratamiento hasta como las últimas consecuencias de esfuerzos médicos algo así viene otro rubro lo de cuidados paliativos y dice sí o no sí o no y así varias cuestiones estas entonces yo ya lo dejé así como pendiente porque pues sí como bien explicas ahora es decisión de la persona cuando leí todos esos rubros del documento que va a estar notariado y todo dije bueno y qué tal si es algo sencillo y ya claro eso pasa entonces pues ahí ya si entra como el dilemático en mí que pues soy laica y mi mamá si quiere firmar eso y yo no quiero que claro es que no sé qué hace la solución te parece si nos esperamos a la solución claro sí 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 por favor toma el micrófono para que y si alguien más tiene otra pregunta sobre esto mismo sí es la oportunidad para considerando lo que se ha ido mencionando ahora incluyendo lo de voluntad anticipada nos debe de llevar a la pregunta de que quien toma la decisión hasta ahorita se ha hecho un recorrido en ese sentido pero me parece que tendríamos que ser un poco más atrevidos y no atendernos a una pregunta así porque tiene sus limitaciones preguntarnos quién decide sobre el final de la vida qué decisiones se deben de tomar hay un modelo paternalista que ya se mencionó y el médico toma la decisión y si lo cometa un error pues ya lo están criticando si se respeta el modelo de autonomía el paciente con la condición de que esté bien informado pues toma su decisión y hay que respetar porque ahí está la dignidad por la persona y el respeto pero qué tal si en lugar de preguntarnos quién toma la decisión al final de la vida si uno o el otro tenemos que considerar que hay de por medio la construcción de una relación humana claro hay muchos efectos en eso pero si miramos en forma optimista podríamos decir cuál será la relación humana ideal que se establezca entre el médico y el paciente para que no estemos polarizando y digamos la tomó el médico la decisión o la tomó el paciente porque estamos en medio de una relación humana en la que el médico y el paciente se vinculan estrechamente y no es quien toma la decisión sino es cómo emerge la decisión más adecuada después de esa relación que hubo entre el médico y el paciente muchas veces el paciente puede preguntarle directamente al médico y usted qué haría y el médico puede decir su opinión pero lo que realmente debería de buscarse es cómo van a comunicarse entre ellos se ponen en la mesa todos los datos de la eficacia de la quimioterapia por ejemplo y si el paciente no puede tomar la decisión entonces esa relación humana se extiende a la familia y dado que si yo puse una voluntad anticipada se supone que eso está siendo una decisión mía y la tienen que respetar pero qué tal si en esto de voluntad anticipada y de otros tratamientos como terápicos de las maniobras de reanimación se toman en conjunto en una relación humana médico-paciente pero también puede ser médico si el paciente no es competente pues médico con la familia con un enfoque interdisciplinario en donde se ponga el caso y haya un sacerdote haya un del sistema de salud del médico el psicólogo etcétera creo que hay necesidad de un enfoque completamente diferente en donde se tomen multidimensiones en este problema y eso sí induciría a una práctica más integral interdisciplinaria en la que la decisión emerge no es quién la toma sino cómo emerge cómo se toma de acuerdo alguien algún comentario muy breve sobre este mismo punto o ya nos puede comentar bueno sobre la primera pregunta la verdad es que la voluntad anticipada hay una ley de voluntad anticipada en el en el distrito federal fue el primer la primera ley que hubo al respecto de 2008 y fue un problema enorme porque se llamó mal o sea esa ley cuando uno la revisa se estaba refiriendo a que los pacientes pueden rechazar tratamiento pero ese que vimos en donde una persona está consciente y competente y dice yo ya no quiero a eso se refería la ley ¿por qué los legisladores se les ocurrió llamar a eso voluntad anticipada? quién sabe porque no hicieron bien su tarea pero aunque son cosas que se relacionan con decisiones al final de la vida son cosas diferentes una cosa es la voluntad anticipada como ahorita la estamos definiendo la que yo hago por si acaso se necesita y otra cosa es el rechazo al tratamiento luego las autoridades encargadas de cuidar la aplicación decidieron bueno pues sí es un error que esta ley sirva para las dos cosas para el rechazo y para la verdadera voluntad anticipada y más o menos se solucionó diciendo a la voluntad a la voluntad anticipada que además fue un error decir que tiene que ser antenotario porque eso complica mucho que la gente lo haga bueno a la voluntad anticipada le vamos a llamar documento de voluntad anticipada al rechazo al tratamiento que tienen las personas le vamos a llamar formato de voluntad anticipada es un relajo es una confusión enorme ¿no? entonces fue un avance porque fue decir vamos a respaldar las decisiones de las personas pero lo hicieron muy mal y no se ha arreglado ¿no? entonces los notarios que los metieron en esto pues ahí más o menos les llegan solicitudes y cada quien se las arregla como puede ¿no? y se sigue dando el formato que se llama formato de voluntad anticipada para rechazar tratamientos qué bueno que se puedan rechazar tratamientos y que se reconoce y que se tiene que firmar un documento pero queda muy desprotegida la voluntad anticipada ahora ¿qué es lo importante de la voluntad anticipada? lo que decías o sea y esto hay un amigo que es neuro cirujano de tórax y que dice a mí me llegan familiares y me dicen no a mi mamá no quería entubación pero ¿cómo? la entubo se lo quito y sale ¿no? entonces una voluntad anticipada empieza diciendo bueno si se dan tales condiciones como enfermedad terminal como una demencia avanzada como o similares en donde los médicos saben que no hay posibilidad de mejoría que no hay forma de recuperar un estado entonces quiero y así empieza la voluntad anticipada es importante hacerla discutiendo desde luego con el médico ¿no? yo cuando hice la mía o sea el médico un médico este mismo amigo pues sí me ubicó para concretarla lo más posible ¿no? diciendo si pasa esto si estoy ya así ¿no? y lo otro con los familiares y con todos porque si alguien solo le cuenta a uno de los familiares que quiere pues esa persona va a tener problemas con todos los demás mi mamá no quería esto ¿no? ¿qué implica que se muera? pues no tienen que saberlo de todos los que podrían estar ahí en ese momento queriendo tomar decisiones o influyendo entonces la verdad yo no la he llevado ante notario es un poquito como de rechazo a esa imposición este aquí dicen es que en México sí conviene porque somos tan desconfiados de todo pero bueno ¿pero creo que cuando la llevas ante notario hay un designado legal que es el que se hace responsable del cumplimiento? porque mi mamá la tiene ante el notario y yo soy la designada legal donde yo soy la que voy a decir al final lo que se hace independientemente de lo que diga toda la familia pero la que debe decir quién es el designado es la que lo hace ajá mi mamá o sea el notario le dijo tienes que elegir un designado legal porque luego la familia no quiere y entonces yo tuve que ir con ella a la notaría y yo firmé como responsable legal para asumir el cumplimiento de todas esas cosas está bien entonces eso que está bien comentando ahorita o sea también está pero que lo sepan todos los demás sí o sea lo saben los demás pero aunque no lo supieran como ya está ante la ley no pero no digo no sé la ley ya la ley cuenta mucho o sea sí lo tengo que hacer pero hay que volver a ubicarnos en el momento ni es un asunto solo médico ni solo es un asunto legal es el final de la vida mientras más armonioso sea y todos digan sí lo que tú estás diciendo en su nombre me queda claro que era lo que quería si nos lo dijo lo sabíamos ¿no? porque aunque no tengan voz legal pues sí les afecta también la decisión entonces lo ideal es que todos los que estarían ahí lo sepan ¿no? y lo ideal sería que hubiera registro de todos para que llegando a cualquier institución ahí se ve porque a lo mejor la persona no llega con la voluntad pero uno ya la puede ver ahí en fin falta trabajar más la voluntad anticipada si yo la pregunta que tengo en este contexto ¿qué es otro instrumento? bueno al menos es el que se llama testamento de vida es otro nombre es eso así empezaron a llamarse en Estados Unidos y luego se dijo bueno como testamento se abre después de la muerte no es el mejor nombre pero es exactamente eso y así se desarrollaron por situaciones en donde fueron jóvenes sobre todo que caían en un estado de inconsciencia permanente los padres querían que ya no les dieran tratamientos y los jueces decían nosotros tenemos que defender la vida es nuestra obligación si hubiera dicho eso esa persona ok y así se empezaron a fomentar su uso ¿no? entonces bueno pero yo creo que sirve mucho hablar de esto en vida porque lo que es importante es que en ese momento cuando se tomen las decisiones se pueda uno apoyar en lo que quería la persona si está escrito mucho mejor pero si no está escrito también en lo que se decía en vida yo nunca querría vivir así a mí nunca me gustaría eso ayuda ¿no? para pacientes con demencia avanzada esto es muy importante porque porque a lo mejor uno intuitivamente dice ya no puede comer ya para qué le damos alimentación artificial yo no querría eso para mí pero cómo va a tomar una decisión que implica que se va a morir si en vez de solo verlo así decimos es que nos pidió que no le dejáramos vivir así entonces ya uno dice no puede hablar por sí misma estamos tenemos que hablar por ella ya es otra cosa ¿no? con respecto al otro tiene toda la razón o sea sí así es este son decisiones en donde está implicado el final de la vida en donde se tiene que tomar con todo el conocimiento que se el conocimiento para saber qué quiere uno se obtiene a través del médico como decía antes por eso los médicos toman unas decisiones diferentes para ellos ¿no? se tiene que tomar también yo creo que es ideal que un médico fomente esa conversación con su paciente porque así lo van construyendo a lo largo de la relación que se va estableciendo se complica mucho al no poder hablar de la muerte ¿no? introducir esto un médico en donde el paciente diga ¿qué? no me va a poder curar o ¿por qué me está haciendo estas preguntas? entonces pero también con la familia entonces sí tendría que ser así o sea decisiones que se construyen y que se toman se toman con todo el conocimiento y tomando en cuenta los que están implicados también que son los familiares ¿no? a veces los familiares igual no las aceptan porque a veces tenemos diferente manera de a veces los familiares se aferran a la vida de una persona que ya no quiere esa vida en fin mientras más se hable en la vida de esto mejor se van a poder tomar las decisiones pero pues básicamente sí estoy de acuerdo creo que lo está planteado muy bien lo planteas bien bueno esto es ejemplo pero ya creo que les dije lo más importante la ley de voluntad anticipada y entonces bueno decía la ley de voluntad la voluntad anticipada es otro medio para la muerte digna porque en la muerte digna está subrayado que debe ser tomando en cuenta lo que quiere la persona la voluntad anticipada es un medio para poder un instrumento para poder tener eso entonces en la mayoría de los casos con estos medios que vimos las decisiones los cuidados paliativos la voluntad las personas pueden vivir bien el final de su vida y esperar la muerte bien si se toman bien si se hacen bien las cosas pero incluso haciendo todo bien recibiendo cuidados paliativos pues a veces los cuidados paliativos tienen límites para poder aliviar el sufrimiento de una persona o para poder aliviar o para poder mitigar lo que a la persona le parece indigno eso no lo va a cambiar nadie si una persona está sufriendo porque su metástasis va al cerebro y va a dejar de ser la persona que es los cuidados paliativos no tienen nada que ofrecer nada ¿no? y pues no siempre hay tratamientos que retirar para que la persona muera como quiere porque las personas llegan a un momento en donde dice mi elección ante este panorama es no vivir más yo ya lo único que me queda por decidir es no vivir así si tuviera un tratamiento del que depende su vida se puede retirar y con eso muere pero si no tiene un tratamiento que está haciendo que se prolongue su vida necesita algo adicional para morir ¿no? entonces hay casos en que algunos pacientes que están conscientes y competentes lo que quieren es poder morir pero necesitan ayuda para eso para morir bien y de forma segura ¿no? entonces ya entramos a lo que es la muerte médicamente asistida como estamos hablando de muerte médicamente asistida ¿no? pues esto comprende la eutanasia y el suicidio médicamente asistido que se dan cuando se han agotado otras formas de curación o de alivio creo que podemos considerarla una forma de muerte voluntaria porque la decide la persona que pide la ayuda pero es acordada con un médico si el médico está de acuerdo en dar esta ayuda y que representa la posibilidad de que cuando ya no le queda nada que elegir a alguien por la situación que le impone su enfermedad todavía le queda elegir eso no vivir así ¿no? ahora hay una gran controversia en todo el mundo de si es ética y si se debe de legalizar y en México está prohibida y no hay consenso de que sea ética hay diferentes posiciones bueno aquí es solo aplica en pacientes competentes porque se acuerdan que todas las otras aplicaban a cualquier tipo de pacientes entonces ahora si vamos definiendo de manera muy precisa porque a veces en eutanasia caben cosas muy grandes como es una muerte que se decide por compasión pero no hay que decir quién la decide quién la da cómo la da entonces es la acción que realiza un médico esto podría discutirse y de hecho muchos médicos dicen que ¿por qué los médicos? hay razones para que sean los médicos y sobre todo así se ha establecido en donde se ha permitido ¿no? a excepción de Canadá en donde Canadá también lo pueden hacer las enfermeras que tienen ese nivel equivalente con los médicos en donde pueden prescribir medicamentos también pueden aplicar la eutanasia pero fuera de eso solo los médicos una acción con la que se busca causar la muerte del paciente con toda la intención aquí no es como como indirectamente como eso es lo que se busca porque eso es lo que pide el paciente sin dolor ¿no? lo que refiere al significado etimológico de buena muerte sin dolor porque se puede sin dolor que son los principales medios para producir una muerte sin dolor son medicamentos y lo que es central en respuesta a la petición del paciente si no la pide el paciente hay que llamarlo diferente a lo mejor está bien o está mal pero vamos a llamar eutanasia ese es el consenso en la bioética y en donde se ha permitido de llamar eutanasia así aunque cada vez y en muchos países buscan llamarlo de una manera en donde no tenga que ir este concepto porque pues porque se ha entendido mal porque para muchos tiene una connotación negativa entonces hablan de medical aid in dying por ejemplo entonces si se busca como que sustituirlo pero bueno para entender las acciones aquí vamos a llamarlo así ¿no? y y hay lugares en donde no tienen ningún problema de llamarlo así como en Holanda sería una eutanasia y todo el mundo sabe lo que es eutanasia y bueno por definición es activa directa y voluntaria de manera que no hay que aclararlo porque la eutanasia es así y ya todas esas clasificaciones de eutanasia activa pasiva directa ya las queremos superar porque confunden muy parecida a la eutanasia es el suicidio médicamente asistido es también la ayuda que da un médico a un paciente respondiendo a la solicitud proporcionándole en lugar de realizando la acción proporcionándole los medios para que también muera sin dolor para terminar con un sufrimiento intolerable o una vida indigna y es el paciente quien realiza la acción final que causa su muerte ¿no? ahora si definimos suicidio asistido es lo mismo pero fuera del contexto médico o sea la ayuda no la tiene que dar un médico los medios no tienen que ser necesariamente médicos aunque preferentemente son los que se usan porque son los más eficaces pero no son los únicos que se usan y la motivación para terminar con la propia vida no necesariamente es una enfermedad todo eso quiere decir suicidio asistido en general o sea fuera del contexto médico hablando de la muerte asistida en general en donde se permite en este momento en el mundo esta es la situación la eutanasia se permite en Holanda Bélgica Luxemburgo Canadá y Colombia solo 5 países el suicidio médicamente asistido se permite en 8 estados de Estados Unidos este se empezó era entró con la vigencia de la ley en este mes principios de agosto y ahorita ya hay una demanda de una persona muy religiosa que dijo no eso va en contra de mí porque yo no puedo no puedo aplicar pero tampoco puedo referir si yo no quiero y entonces ahorita está en suspenso porque llegó esa solicitud así 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 está y en Estados Unidos así ha pasado con California que se aprobó también hubo una amenaza y ahorita New Jersey está detenida pero bueno está en esos estados y está en la provincia de Victoria también acaba de ser vigente en Australia en Victoria lo que se permite es el suicidio médicamente asistido pero está contemplado cosa que no está contemplado en ningún estado de Estados Unidos que si la persona ya está incapacitada para tomar por sí mismo los medicamentos se le puede aplicar la eutanasia ¿no? además de estos lugares en Holanda Bélgica Luxemburgo y Canadá se permite la eutanasia o el suicidio médicamente asistido lo que quiera el paciente realmente ¿no? pero en estos estados de Estados Unidos sólo se permite el suicidio médicamente asistido porque como que lo que se valora por encima de todo es el principio de autonomía entonces se enfatiza que la acción la realiza la persona que quiere morir y la participación del médico acaba en el momento que hace la prescripción legal de los medicamentos con el paciente ya no lo acompaña y no lo ayuda en el momento final cosa que es necesario en todos los países Holanda Bélgica y Luxemburgo y Canadá se entiende que el médico participa hasta el final porque aunque se reconoce la autonomía como muy importante se asume que es un acto de solidaridad y de beneficencia y es médico es una acción médica muy especial pero es una acción médica entonces estas son diferencias culturales que se expresan en la manera en que regulan la muerte asistida como les decía en Estados Unidos sobre todo ahí realmente tienen fobia al uso de la palabra suicidio porque generalmente evoca una muerte violenta irracional y que causa mucho dolor o sea cuando pensamos en suicidio quizá lo que se evoca principalmente son los suicidios irracionales impulsivos de alguien que a lo mejor está bajo un estado patológico cuando en realidad suicidio se abarca a cualquier forma en donde uno se quita la vida pero como suele evocar esto y esto es todo lo contrario de lo que se defiende con esta acción con esta opción pues sí rechazan el uso de suicidio médicamente asistido es más si en los medios cuando alguien recurre a esta a esta forma de terminación de vida si los medios hablan de suicidio médicamente asistido enseguida hay como cartas manifestándose en contra diciendo no fue eso sí a ver te paso y mientras tanto aprovecho a hacer un comentario práctico son casi 11 y 30 sí y siempre queremos al final dos cosas hacer un cerrar con preguntas más generales y ojalá te puedas quedar ronda entonces simplemente tomamos esta pregunta pero yo creo y tenemos que terminar a las 12 porque falta mucho la verdad pues por mí no vamos a empezar por la filmación podríamos hacerlo bueno no falta mucho pero si falta algunos datos voy a pasar más rápido que hagas tu pregunta y que después digamos continuación avanzó y dejamos las preguntas al final sí ok ahora bueno en realidad no es pregunta es solamente como un caso que recordé que sucedió hace poco que simplemente lo conoces de esta adolescente que en Suiza le autorizaron el suicidio asistido o ya a los 15 años empezó con síntomas de infección y entonces pues quería morirse ¿no? ¿no fue en Holanda? una que ¿fue en Holanda? que había tenido agresiones sexistas sí fue en Holanda ah ok sí y recordando este caso o sea si es controversial porque pues hubo muchos no se autorizó ajá sobre todo mediáticamente el escándalo es ¿cómo van a autorizar el suicidio de una chica y que además al final parece que se lo permitieron no sí bueno no la ayuda es que hubo una anterior una anterior pero que a los 10 oye ella pasó como por dos años de tratamiento y evaluaciones y ¿no? como para ver si realmente sí se podía o no ajá y a los 17 años le dicen que sí y se suicida el más reciente que hubo fue de una chica holandesa y hay un artículo también en el semanario que se llama pacientes psiquiátricos y muerte asistida o algo así y los medios dijeron que sí que le habían aplicado la eutanasia en realidad no se aprobó la eutanasia aunque en Holanda son muy abiertos en los criterios no cumplían los criterios porque uno de los criterios es que realmente se hayan agotado las posibilidades de ayuda entonces como que ahí la 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 razón era alguien de 17 años ahí sí no podemos decir que en un paciente psiquiátrico se hayan agotado los tratamientos ¿no? ahora había muchas dificultades administrativas para recibir los tratamientos esa fue una razón por la que ella dijo no me espero y lo que hizo fue morir dejando de comer y beber y hubo aclaraciones de los medios después pero hay un caso que por las mismas razones una mujer pero de 30 y tantos años como hace 3 años que sí recibió la eutanasia porque realmente decía ya he probado muchos tratamientos y las secuelas de lo que padecí realmente representan un sufrimiento intolerable claro lo que pien porque aquí estamos no, ahorita vamos a ver el suicidio asistido del que les he hablado sin el adjetivo de médicamente solo se permite en Suiza en donde hay organizaciones que dan esta ayuda incluso a extranjeros por eso oímos con cierta frecuencia que fue a Suiza ¿no? estos son los requisitos que debe cumplir el médico en Holanda y que se parecen a todos entonces los voy a presentar y luego vamos a ver qué diferencias hay entre los países se tiene que asegurar que el paciente tiene una solicitud que es voluntaria o sea no es no está deprimido no es expresión de depresión ni de desesperación ni de la presión de otros que son los que quieren ya que se acabe la situación entonces se tiene que asegurar que realmente es un pedido libre de la persona el sufrimiento que puede ser físico o emocional es intolerable y sin posibilidad de mejoría evidentemente este es un criterio que es difícil porque el único que subjetivamente sabe que está sintiendo es el paciente pero tiene que convencer al médico de que ese sufrimiento es intolerable tiene que estar causado por una condición médica por eso está el médico participando si es un sufrimiento por la vida por otras razones pues no no entra en la eutanasia no entra en en esta ayuda el paciente está muy bien informado de su situación y es algo que discuten como nos decías antes es algo que también la eutanasia se discute y se llega a la conclusión de que es la mejor ayuda o el suicidio médicamente asistido en Holanda la gente prefiere que sea la ayuda a eutanasia que es suicidio médicamente asistido pero puede ser cualquiera el médico tiene que consultar al menos otro médico que verifique todo y luego tiene que seguir el máximo cuidado profesional o sea el medicamento indicado la dosis indicada la vía indicada y solo después un comité evalúa si se cumplieron los criterios esto en México nos hace mucho ruido porque todas las iniciativas que ha habido siempre dicen y un comité que apruebe que se aplique la eutanasia lo cual es problemático porque ese comité no está hablando no va a hablar con esa persona que está pidiendo eso entonces va a autorizarlo o no desde aquí desde se entiende que se quiera así para tener más seguridad de que no se haga mal pero plantea problemas que sea así ahora ¿cuáles son las diferencias? porque finalmente en los países que antes les señalé o los lugares hay diferencias como les decía del suicidio médicamente asistido que en Estados Unidos es lo único que se permite ¿qué diferencias hay? en estos tres países Holanda Bélgica y Suiza además de que hay un pedido voluntario eso tiene que ser forzosamente lo que es determinante es el sufrimiento ¿no? entonces no dicen que le tienen que quedar seis meses de vida o que ya tiene que estar no importa eso eso da lugar a que pacientes psiquiátricos puedan pedir la ayuda a que pacientes que están en una etapa inicial de demencia puedan pedir la ayuda porque les pueden quedar muchos años de vida todavía ¿no? y ahorita vamos a ver esto que se llama una vida completa también entonces en estos tres países son como que los criterios más amplios ¿no? es interesante el caso de Suiza pero si quieren después comentamos por qué Suiza no es médicamente asistido no, porque si no no nos va a dar tiempo es mejor lo que quieran preguntar en otros lugares todos los demás todos los estados de Estados Unidos Canadá Colombia la última que fue la de Victoria sí establecen tiempos lo cual quita muchas condiciones en donde la gente podría querer la ayuda en Estados Unidos establecen que el paciente no debe tener más de seis meses de expectativa de vida pero no lo cual no es tan fácil de calcular pero quiere decir que alguien que le queda se calcula un año de vida pues no entra ¿no? y si tiene una condición en donde se va paralizando como la esclerosis lateral amiotrófica le pueden quedar dos años de vida y sin embargo ya no quiere vivir así y si se espera que le falte ya no va a poder hacer nada ¿no? pero todavía es peor en Canadá Colombia y Victoria en donde realmente se establece de una manera que pues es un poco no muy exacta que el paciente ya tiene que estar cerca de su muerte casi que se ve o sea lo que lo que se va a hacer con la ayuda es quitar semanas de vida básicamente ¿no? entonces eso reduce las condiciones es bueno que exista desde luego hay gente que con eso eso es lo que quiere ya no vivir las últimas semanas pero si es mucho más reducido comparado con los otros países el único lugar en donde se pide que haya previamente un comité autorizando es Colombia esto es como latinoamericano o sea aquí también todas las iniciativas piden es como para tener seguridad ¿no? pero no es tan buena idea y después donde se permite la ayuda a menores es en Holanda Bélgica y Colombia ¿no? menores competentes como decíamos antes menores en donde se reconoce y ahí sí el sufrimiento que antes decía que para todos los otros casos puede ser emocional o físico aquí sí tiene que ser un sufrimiento físico ¿no? y con el acuerdo de los padres aunque en Holanda un adolescente puede pedir la eutanasia entre si tiene entre 16 16 o 17 años con el conocimiento de los padres no necesariamente con el consentimiento entonces son variaciones también estos son casos más o menos recientes esta es una mujer francesa que viajó a Bélgica para recibir la eutanasia porque en Francia está prohibida y en Bélgica como en Holanda lo que dicen no podemos ayudar a cualquiera que llegue pero si se establece una relación otra vez la relación médico-paciente si el paciente establece una relación con un médico de Bélgica o de Holanda y se cumplen todos los criterios sí se le puede ayudar este es un caso que también pues salió mucho en las noticias 104 años viajó a Suiza tuvo que ir a Suiza y no es que tuviera una enfermedad terminal es que tenía 104 años exacto y ya se había cansado de vivir y se quería morir bien y este es otro caso que también circuló mucho de una chica que bueno se acababa de casar cuando le diagnosticaron cáncer cerebral intentó un tratamiento supo rápido que no iba a tener ninguna posibilidad de curación y entonces ella era de California donde todavía no se permitía se mudó a Oregon para poder ser residente que es un requisito y entonces recibir la ayuda para morir y así murió ¿no? y su caso sirvió mucho ella misma en vida lo difundió su caso con el apoyo de una asociación que defiende este derecho para que se permita más leyes en más lugares de poder decidir el final de la vida y después cuando murió su viudo y su mamá pues siguieron impulsando con su caso un cambio legal que se tradujo en que en California ya se permite el suicidio médicamente asistido bueno ¿cuál es la controversia? habría que empezar por decir nunca nos vamos a poner de acuerdo como tampoco en el aborto es ético o no va a haber quienes digan esto es ético de acuerdo a mis valores y creencias y esto no es ético pero no se trata de que todos pensemos lo mismo sino que reconozcamos que hay posiciones diferentes y que las dos se deben de respetar porque ahora en muchos países como México pues solo se respeta la de los que no quieren que exista la eutanasia habría que respetarse las dos a menos que hubiera argumentos de peso para decir no es que tendría consecuencias muy muy malas muy nocivas para la sociedad lo cual pues no no se ha demostrado y además a diferencia de cuando empezaba esta discusión sobre todo entre filósofos por los años 60 70 en donde no era legal en ninguna parte pues todo lo que se decía que iba a pasar pues podía uno decir pues no queremos que pase eso pero ahorita ya tenemos datos de cómo ha pasado en los lugares en que se ha permitido como para analizar esos argumentos resumiendo argumentos a favor pues hay situaciones en que si buscamos la muerte digna el único medio de garantizarla es la muerte médicamente asistida porque las otras ya no se agotaron no mientras no sea legal solo tendrán acceso a algunos pacientes privilegiados que conocen a un médico al que saben que le pueden pedir eso porque está de acuerdo pero los demás no entonces es injusto mande o que pueden viajar a Suiza o así mientras no sea legal las personas que ayuden corren riesgos y se da en condiciones en donde no hay la tranquilidad y el acompañamiento que se necesita cuando se trata del final de la vida ¿no? en contra de legalizar además de los argumentos y se puede llamar argumentos que no son argumentos religiosos que tienen un enorme poder y un enorme peso ¿no? y por ejemplo la iglesia católica lugar donde se empieza a discutir algo que tenga que ver con legalizar la muerte asistida tiene una presencia sea mayoría católica o no no quiere que haya progreso ¿no? entonces sí la religión tiene mucho peso para detener cambios legales pero quitando eso los argumentos digamos que sí se pueden argumentar que sí tienen una racionalidad y que más o sea que se pueden se pueden resumir en estos tres y si uno ve cómo se discuten en el Reino Unido finalmente están ahí y en cualquier lugar en donde se discuta aparece esto uno es si tenemos cuidados paliativos ya no se necesita la eutanasia lo cual no es cierto sí se van a evitar muchos casos de eutanasia porque muchas veces la gente sí dice me quiero morir porque está sufriendo y si se le empieza a dar atención paliativa y empieza a tener alivio ya no se quiere morir la gente se quiere morir cuando de veras eso es lo mejor pero si no quiere vivir en general entonces pero junto con este argumento se dice es que si se permite la eutanasia ya no se va a desarrollar los cuidados paliativos que necesitan mucho más desarrollo porque los médicos van a preferir aplicar la eutanasia que dar cuidados paliativos lo cual nuevamente los datos de los lugares en donde se ha permitido demuestran todo lo contrario porque no en ningún lugar dicen ay ahora ya tenemos la eutanasia ya tenemos la solución no lo que quiere decir es que ahora sí se atiende el final de la vida y se desarrolla todo lo que ayude para el final de la vida y los mejores cuidados paliativos ahora están en donde también hay la posibilidad de las personas de tener decidir el final de su vida porque se reconocen como complementarios no como excluyentes otro argumento es los médicos nunca deben de participar en una acción que implique causar la muerte ¿no? porque eso atentaría contra la confianza de la medicina y bueno pues las posiciones nuevamente se dividen hay quienes pueden pensar eso pero hay otros que dicen yo lo que quisiera es contar con un médico al final de mi vida si es que necesito que me ayude a morir o sea esa es la confianza que quieren ¿no? entonces eso también está es algo que no queda no es tan contundentemente claro como se pretende y luego está pues lo que a veces es mucho más falacia que argumento ¿no? de la pendiente resbaladiza porque tampoco es que hay una demostración o sea lo que se dice es ok hay situaciones en donde puede estar justificada la muerte asistida pero es inevitable que si se permite se termine abusando y abusando ¿cómo? terminando con la vida de personas vulnerables nuevamente los datos en donde hay si acaso si se ve cierta discriminación es en el otro sentido o sea si vemos por ejemplo quienes son los que mueren por suicidio médicamente asistido en Oregon pues no son los que están muy educados los que han sido muy independientes los que tienen un nivel educativo alto nunca son los no son los que esto anuncia ¿no? esto se usa mucho sobre todo en el caso de los pacientes discapacitados ¿no? y quizá lo que más se acerca a que tenga cierto sentido es si se permite la eutanasia un paciente discapacitado va a pensar todos están pensando que por qué no pido la eutanasia que es una opción ¿no? yo que estoy viviendo así bueno el punto es que el médico tendría que asegurarse que alguien la pide porque la quiere nadie tendría que estar presionado a pedirla pero es un hecho que hay muchos pacientes discapacitados que tienen claro que lo que quieren es ayuda para morir entonces se trata de que ni los que no la quieren la tengan que pedir ni que se le quite la posibilidad a los que tienen claro que la quieren ¿no? pero es un argumento bueno en el Reino Unido yo creo que es el más importante para detener que se apruebe el suicidio médicamente asistido bueno nada más hablar brevemente hay asociaciones en todo el mundo incluido en México que defienden este derecho a que las personas puedan decidir sobre el final de la vida y que en inglés se llaman right to die societies que desde el siglo pasado empezaron como a no aparecieron desde 1930 y tantos pero empezaron como a proliferar como por los 60 70 ¿no? cuando las personas muchas personas empezaron a hacer testigos de la muerte de personas cercanas sobre todo de sus papás que decían pero como está muriendo totalmente en condiciones contrarias a los valores que defendía yo no quiero que me pase entonces se formaron estas asociaciones como para que la gente pueda tener asegurada una muerte digna y no verse sometido a lo que nunca querría la mayoría de estas forman parte de esta federación mundial aunque no todas en donde están pues reunidas sobre todo asociaciones de Europa son las que más hay ¿no? Australia Australia tiene 8 bueno hay 2 en América Latina en Colombia y en México y hay una cristiana también creo que es australiana solo una cosa que no dije tú eres vicepresidenta de esa sí ahora algo interesante de esta federación es que representa algo que está pasando ¿no? y que es una pregunta pues muy relevante o plantea preguntas muy relevantes o sea todas están de acuerdo en defender el derecho de las personas a tener control al final de su vida y poder decidir el final de su vida un buen final de vida si eso es lo que quieren ¿no? y esto requiere poder morir bien y seguro requiere o ayuda o contar con los medios y ahí sí las asociaciones pues tienen diferentes ideas de cómo tiene que ser esa ayuda ¿no? hay unos que están muy convencidos de que todo se tiene que buscar y defender en la legalidad y hay otros que dicen pues es que no es que los cambios legales son muy lentos y las personas necesitan necesitamos responder a personas que ya necesitan una ayuda y en su país quién sabe cuándo sea ¿no? entonces hay unos que ayudan poniéndose en el límite de la legalidad y hay otros que se quedan pues anclados en lo que es legal defender sólo lo legal para no tener problemas legales por esta misma razón de que hay unos que juegan en el límite de la ilegalidad hay algunas asociaciones que no quieren formar parte de la federación entonces quienes dicen no no podemos esperar por un lado a que haya los cambios legales que además siempre los cambios legales hasta ahora y a excepción de Suiza siempre apuntan a que sea una decisión una opción en el contexto de la atención médica al final de la vida en donde un médico da la ayuda y un médico es el que decide si da la ayuda ¿no? entonces hay voces diciendo esto tiene que dejar de ser un asunto médico y tiene que ser algo que cualquiera tenga el poder y no depender de la aprobación de un médico pero entonces se necesitan medios disponibles y si hay medios disponibles para que alguien se pueda quitar bien la vida uno de los principales problemas es que y las personas que no deberían de suicidarse porque realmente están en un estado de depresión que se puede atender o en un estado de desesperación que va a pasar entonces es un problema es un problema yo creo que hay razón en las dos partes ¿no? y no está clara la respuesta pero la planteo porque esa es la situación actual los temas más controvertidos los voy a pasar muy rápido son las personas con enfermedad psiquiátrica ¿por qué? porque para un médico que es el que decide por ahora y en Suiza que no decide un médico pero están en Suiza miren lo que pasó en Suiza es que estas organizaciones que quieren empoderar a las personas para que puedan decidir el final de su vida se dieron cuenta que en su código penal de 1930 y tantos hay un artículo que dice comete delito el que ayuda a alguien a suicidarse por motivos egoístas punto entonces dijeron ah eso quiere decir que si lo hago por motivos altruistas no es delito y eso es lo que han estado haciendo de esa forma han podido estas asociaciones ayudar a personas comprobando que hacen un pedido voluntario y que ellos no ganan nada de eso ni cobran claro piden dinero por todo lo que necesitan tramitar para poder hacerlo pero aunque esto en teoría hace que cualquiera pueda ayudar a alguien a suicidarse en Suiza pues en realidad se desconoce cómo funciona eso lo que sí es un hecho es que el estado ha regulado estas organizaciones y sí les pone ciertos límites no quiere decir que cualquiera tiene que demostrar que bueno si hay un sufrimiento en fin pero bueno entonces las personas con enfermedad psiquiátrica pueden morir en Holanda Bélgica y Suiza es mucho más difícil para los médicos y de hecho no están muy dispuestos a hacerlo porque es muy diferente ayudar a alguien aplicándole la eutanasia por ejemplo al que le quedan un mes de vida o sea que se va a morir por la enfermedad ayudar a alguien como el caso que comentamos de 30 que podría vivir 40 años más es mucho más peso pero esa persona no quiere vivir así y por eso está incluido los menores es otro caso muy controvertido la gente dice ¿cómo? los niños pero pues es que los niños y la racionalidad es sería discriminatorio no ayudar a menores que están sufriendo por una enfermedad y que quieren morir solo porque son menores ¿no? entonces bueno personas con demencia en los tres en Holanda Bélgica y Suiza nuevamente se ayuda o sea se aplica la ayuda para que una persona muera como quiere cuando la persona está en la etapa inicial de una demencia y todavía pueda ser un pedido competente ¿no? y cumple los criterios tiene un sufrimiento intolerable que es existencial o emocional saber que va a avanzar hacia la desintegración de su persona es interesante ver que en Holanda cuando se legalizó la eutanasia y el suicidio médicamente asistido en 2002 la ley contempló que una persona mediante una voluntad anticipada pudiera pedir la eutanasia para cuando estuviera en un estado avanzado de demencia o sea en teoría está permitido pero los médicos no lo quieren hacer hay como una relación de tres por ejemplo en 2017 tres lo aplicaron con una voluntad anticipada frente a 166 que lo aplicaron en la etapa inicial ¿por qué? pues porque los médicos les queda claro que es otra persona ven a otra persona que en el momento de la demencia avanzada ya no tiene ninguna relación con la que hizo la voluntad anticipada que precisamente por eso la hizo para no vivir así pero como el médico decide el médico es una cuestión ética personal del médico es decir yo no puedo ayudar a alguien a darle algo para que se muera si yo no puedo discutir y saber con él que eso es lo que quiere es un problema de hecho en Canadá están buscando que se permita eso a pesar de que en Holanda no ha funcionado pero ahorita vamos a ver tres casos que nos pueden decir mucho de eso ahorita hay un hay un caso en juicio en Holanda precisamente por una doctora que dijo esta persona hizo la voluntad anticipada y le voy a aplicar la eutanasia pero claro esta persona no puede cooperar nada entonces la cedaron se despertó la forcejearon un poco para que se volviera a contener y le pudieran y eso fue inadmisible por los comités dijeron la eutanasia no es eso la eutanasia no puede ser algo que se hace con cierta violencia aunque lo haya pedido antes entonces es muy problemático al legislar y decir se va a incluir casos de demencia hay que tener claro cómo porque cuando se establecerlo por voluntad anticipada como querría la gente para poder vivir más tiempo es muy complicado este es un escritor belga que muy reconocido en su país y murió por eutanasia en la etapa inicial cuando se dio cuenta que ya no podía escribir que ya todo se le confundía ¿no? y entonces todavía podía ser un país competente de hecho el ministro de entonces anunció su muerte dio el pésame dijo murió como quería porque está muy aceptado este es un escritor que también ya murió Terry Pratchett es muy conocido por sus escritos con de fantasía y él tenía Alzheimer decía que no quería vivir completamente demente pero mientras llegara a eso lo decía así yo quiero exprimir mi vida vivir todo lo que pueda y lo voy a poder hacer si tengo la confianza de que cuando llega ese momento no me van a dejar vivir así bueno en el Reino Unido ni siquiera se permite la eutanasia en otros casos pero él con este interés él realizó un documental que es muy recomendable se llama Terry Pratchett Choosing to Die en donde da un seguimiento a británicos que por otras razones viajan a Suiza porque quieren terminar con su vida los entrevista los acompaña y cuando está en Suiza le hace la pregunta en Suiza no son médicos los que ayudan pero como usan medios médicos medicamentos necesitan a un médico que los prescriba y un médico que asegure que el paciente tiene la competencia para decidir entonces estando ahí porque acompañó a todo hasta el momento de la muerte de uno de ellos le pregunta a esta médico le dice ¿y usted me podría ayudar? y dice no yo solo puedo o sea si ya estoy en una etapa de demencia no yo solo puedo dar de hecho usa la palabra el veneno alguien que sabe que le estoy dando y que me está diciendo que quiere eso yo no podría dárselo a alguien que no sabe que es lo que le estoy dando y no le podría aplicar la eutanasia a alguien entonces fue como decir finalmente se murió y no se murió por eutanasia tenía el apoyo de su hija no tanto de su esposa pero parece que no fue necesario pero fue muy interesante su documental y este es un caso en México y yo con todo el respeto porque creo que sería lo que él hubiera querido también esta persona esta persona escribió una carta él se disparó frente a una estación de policía para que todo quedara filmado y viera que era él el que se quitaba la vida y deja una carta en donde dice les pido una disculpa por suicidarme junto a la estación de policía pero quise hacerlo cerca de sus cámaras para que no se culpe a nadie para que entreguen pronto mi cuerpo a mi mujer y para que me dispense la autopsia me suicido por el rápido deterioro que estoy teniendo en mi salud mental ya que estoy empezando a perder la memoria y no quiero vivir con Alzheimer les pido que alguien avise lo antes posible a mi mujer perdón por este mal rato pero ya ven que en este país la ley no contempla la muerte asistida entonces bueno esto fue del año pasado esto también es una preocupación aquí sobre todo siendo una condición que sabemos que cada vez hay más probabilidad mientras más se extienda la esperanza de vida mientras más tiempo vivamos más posibilidad de que eso suceda la otra condición que también se está discutiendo en Holanda y en el Reino Unido que tampoco nuevamente no tienen ni siquiera para otros casos pero también hay un movimiento muy importante para las personas que llaman como de una vida completa son personas de 75 años en adelante esto varía como lo plantean en los países pero que son personas que se puede decir que ya están listas para morir que ya se quieren morir pero que no se están muriendo no tienen una enfermedad que los esté amenazando lo que saben es que mientras más vivan más chance tienen de tener otras complicaciones o tener un accidente vascular que los va a dejar totalmente inmovilizados y perdiendo todo el control entonces en Holanda por ejemplo es un problema porque la ley establece o sea los criterios plantean que la ayuda será alguien que sufre por una condición médica que le causa un sufrimiento intolerable entonces no han cambiado la ley pero lo que están haciendo es decir bueno vamos a ampliar los criterios entonces no tienen una enfermedad pero si tienen una suma de condiciones médicas que les causan problemas porque son pérdidas pérdidas del oído pérdida de la movilidad pérdida de lo que pueden comer pérdida entonces no es que haya una que cause un sufrimiento intolerable pero tienen una serie de condiciones que incluso llaman así como una polipatología o una situación de indignidad en lugar de una enfermedad que cause un sufrimiento intolerable entonces en Holanda hay como margen para poder ayudar a estas personas pero todavía es problemático ¿no? y no quieren como hacer el cambio legal porque cada cambio legal que hace Holanda todo el mundo se les viene encima de ven como se está aumentando ven como se da el pendiente resbaladiza cuando en realidad están haciendo caso a lo que les pide su gente en Suiza esto está como más fácil de poder ayudar a personas así ya ha habido varios videos y circulación de casos ¿no? aunque también ha habido casos en donde no ha sido tan fácil hacerlo pero podemos decir que es en el país en donde más fácil se puede ayudar incluso a parejas que están en esa misma condición las dos ¿no? ahí dicen lo que es más difícil de evaluar es que no sea una pareja bueno parejas que han llevado 60 años juntos que tienen ya 80, 90 lo que hay que evaluar es que no sea una que esté convenciendo a la otra persona sino que de veras los dos quieren ¿no? pero esta es una una imagen que se presentó en un en un congreso en donde precisamente estaban hablando de esta experiencia ya me fui muy rápido al final pero creo que con eso hay una panorama de cómo está el tema y quizá ahora sí recibir muchísimas gracias aplaudimos al final pero bueno varias preguntas específicas pero déjeme hacer solo una general como te comenté este es un seminario en donde hemos enfatizado la parte epistémica ¿no? el seminario de epistemología de las ciencias de la salud entonces yo te la quiero hacer en ese sentido este problema como muchos otros problemas de la bioética debo decir pero este es muy particular se ha presentado siempre como un problema ético del médico de la propia sociedad etcétera y bueno desde luego hay dilemas hay implicaciones éticas muy claras que tú dijiste pero yo te quisiera llevar al punto de hasta dónde podemos decir que las implicaciones son éticas pero que muchos de los problemas son epistémicos cuando tú dices o en este medio se está haciendo una decisión médica si esto es una decisión médica basada con implicaciones éticas eso de nuevo no está en discusión pero basada en información y cuando se habla de un paciente competente ajá aquí hemos tenido algunos seminarios donde hemos estudiado la simetría epistémica que hay entre paciente y médico si un médico te dice de entrada y lo estoy diciendo para gente como nosotros que nos consideramos educados y te dice no lo que mejor te conviene es operarte entonces tú confías en tu médico pero quien tiene más información sobre el caso el médico de entrada es raro si los hay claro pero es raro que te diga tus opciones son hacer esto o hacer esto o no hacer nada que es también una opción entonces yo lo que te quisiera preguntar es bueno eso que aun cuando las decisiones médicas tienen implicaciones éticas aquí hay muchos problemas que son de conocimiento claro que piensas sobre esto pues uno que planteaba desde el principio o sea en estos lugares en donde se aplica la muerte asistida porque aquí ya me voy a solo este tema que nunca propone el médico por otro lado tiene que ser saber que existe esta opción y que entonces la pueda pedir el paciente y empezar esta conversación yo creo que hay un gran problema para llegar a ella en los lugares en donde hay obstáculos serios y no se desarrollan las conversaciones necesarias para empoderar al paciente ¿no? entonces ya no solo para esta para cualquier decisión ese es un problema el otro problema que veo no sé cómo se pondría en términos de un problema epistémico pero a la hora que yo digo porque está pasando porque como que ya teniendo una visión global a cómo se defiende este derecho en el mundo pues cada vez hay como más personas que fueron defensoras de la eutanasia y del suicidio médicamente asistido y médicos por ejemplo en Holanda que dicen no ya no tiene que ser un asunto médico tiene que ser un asunto que se tiene que sacar del contexto médico y las personas tienen que estar empoderadas para poder tener bueno el conocimiento pero también acceso a los medios ahora un medio privilegiado si se puede decir aunque tenga su complicación es poder dejar de comer y beber porque no tienes que tener no tienes que conseguir medicamentos nada más tienes que saber cómo hacerlo bien y ahí sí creo que alguien que no esté que no tenga tan clara la decisión que no sea una decisión tan realmente asumida no va a pasar por eso ahora de todas formas yo digo hay alguien que quiere eso lo que se merece es tener la mejor muerte y más fácil posible una cena deliciosante y que después y que después le apliquen la eutanasia o sea la verdad entonces ¿qué? ¿debemos de sacar la eutanasia del contexto médico pero que sigan siendo unos los que puedan ayudar o debemos de hacer que tengan medios y mucha información ¿cómo hacer para que no la tengan los que no la deben de tener? pero o sea es un problema muchas gracias pues ahora sí estamos abiertos a preguntas no tengo la hora pero hagamos unas preguntas y luego podemos continuar afortunadamente asusas podrán un poco más y hay muy buenas salientes alguien que no haya hablado quisiera comentar algo unos tres nos dejaste así y además yo le agradezco muy especialmente porque bueno aunque es nuestra discusión que es especialista en esto yo le pedí que nos diera como un panorama mundial de la discusión ahora y justamente también hablamos de este tema o sea hasta donde esto es o debe ser según algunos un asunto para hablar y para decidirse dentro del ámbito médico ¿no? ¿tú tienes una palabra? hola si nos pudieras comentar un poco sobre la asociación ¿la de México? sí pues sí es una asociación la asociación por el derecho a morir con dignidad la preside Amparo Espinosa Rugarcía no sé si les es familiar este nombre ella pues es una es una mujer ella fue es hija de su padre fue un hombre muy importante en en el ámbito financiero Espinosa Iglesias Espinosa Iglesias exacto y tienen una fundación que se ha dedicado a causas altruistas muy importantes ¿no? diferentes como empoderar a darles educación a niños de salud y de educación básicamente y ella es la que preside esta fundación esta asociación por el derecho a morir con dignidad hasta ahora las actividades que ha realizado esta asociación básicamente han estado encaminados a promover el tema del final de la vida y de que se entienda que es la eutanasia que es esta opción para terminar con la vida que se entienda la opción de la voluntad anticipada y como influir en que se pueda hablar de la muerte y de estas opciones y también participar en discusiones encaminadas a que haya cambios legales organizó un evento muy interesante en 2017 un coloquio en donde vinieron personas invitadas de otras asociaciones Frances Kisling también vino porque Frances Kisling es una mujer que fue directora por muchos años de derechos católicas por el derecho a decidir básicamente sobre el aborto pero fue muy importante su participación pensando en que en la población mexicana hay mucha gente católica que cree que está excluida la eutanasia entonces como que su intervención fue muy importante para decir no pero también vino una persona de Holanda una persona de Estados Unidos y una persona de Colombia y el año que entra la Federación Mundial tiene un congreso cada dos años el año que entra va a ser en México lo que falta desarrollar en esta asociación porque en la medida que se da a conocer más pues hay solicitudes de ayuda de todo tipo desde quiero la eutanasia hasta no sé qué hacer ¿no? entonces eso falta organizarlo más ¿no? no para aplicar la eutanasia pero sí para muchas veces es para ayudar a la gente a transitar en una situación de final de vida que no tiene ni idea de qué sí puede pedir ¿no? de que tiene que exigir por ejemplo que le expliquen bien las cosas y que sepa lo que puede pedir ¿no? lo que puede rechazar de eso hay mucha gente que está totalmente perdida cuando llega ese momento porque ¿qué hacemos? nunca pensamos en que vamos a llegar a ese momento y que nos tenemos que preparar ese momento ¿no? entonces eso que llevó a que se hicieran y se organizaran estas asociaciones era la experiencia de personas que decían como que yo quiero formar parte de un club en donde me aseguren que yo no voy a morir como no quiero ¿no? como que esa parte todavía no se ha desarrollado en la asociación ¿no? que las personas tengan toda esa información y todo ese apoyo todavía falta contar con un personal para que pueda hacer eso pero a eso apunta ¿no? y ha tenido una importante presencia internacionalmente precisamente por este coloquio por ahora organizar el siguiente congreso entonces está bien hizo una encuesta muy interesante nacional en 2017 o 2016 en la que se encontró que cerca del 70% de la población está de acuerdo en que un médico ayude a morir a una persona que está en una situación terminal y también fue alto el porcentaje de católicos casi 60 que también estaban de acuerdo entonces esto es un dato muy interesante porque tenemos la idea de que no y no como en todos los países son es mayoría de la población son menos los médicos a favor y luego el Estado no respalda a la población pero es es un dato interesante saber que en México también estamos como en la mayoría de bueno como en muchos países yo diría que si hay alguien más para que les aprovechen y si no acabamos con Marcia son 12 días y seguimos pero en un plan más informado hasta yo tengo dos dos preguntas voy a poner las dos si podemos quizás no abordarlas porque son muy pero es una posición que toman algunos médicos igual que en el caso del aborto es decir aunque sea legal si yo no lo quiero practicar por mi propia postura personal ¿no? este ahí como serían como los derechos de el personal de salud de rechazar hacer estas cosas versus los derechos de una persona de pedirlo ¿no? o sea esa negociación me parece pues un tema interesante que no hemos abordado y la otra que es como un sí como una duda o una sensación porque no sé bien si es duda siempre que pienso o platico de este tema es que no me queda muy clara la línea y es que es porque no es clara pero platicarlo pues un poco entre estos casos de muerte asistida y de eutanasia y de ayudan en suicidio cuando hay una causa médica y la otra es en donde ¿no? son sufrimientos existenciales por decirlo de alguna manera y yo ante eso me posiciono igual o sea si la gente no quiere o sea no tienen que ser a fuerzas ¿no? claro y y que creo que esa me llama mucho la atención porque yo pensé que todos estos marcos legales se restringían a las a las causas médicas o biológicas el sufrimiento pero pero esa línea yo creo que genera ruido o sea ¿cómo cómo está la situación de esa línea? me gustaría hablar un poquito más a ver entonces la primera era lo del médico en todos los países en donde se está se permite el médico no tiene ni que oponerse porque nadie ningún médico está obligado a aplicarla y de alguna forma Holanda es el país que más ha reflexionado el tema más juicios ha tenido más literatura hay para para estudiar y entender esta práctica que Holanda lo dice como como funciona en los demás lugares en Holanda no hay un derecho a la eutanasia el paciente tiene derecho a pedirla y el que decide si se aplica o no es el médico en principio primero si en general está a favor o no pero incluso los que están a favor en cada caso tienen que estar convencidos de que está de acuerdo por eso muchos médicos no quieren aplicar a pacientes con demencia a través de una voluntad anticipada entonces precisamente por eso y también médicos holandeses dicen no es justo eso limita la autonomía de las personas tienen razón pero se le está pidiendo a los médicos que realicen una acción muy especial que consiste en causar la muerte entonces por eso unos dicen pues que no sea un asunto médico ahora hasta ahora si todos tiene que haber una condición médica lo que pasa es que la psiquiátrica también cuenta como médica no lo que la demencia también precisamente en Holanda lo que ha planteado problemas es que la vida completa no está tan claro que sea un asunto médico por eso medio que lo convierten en un asunto médico o dicen bueno hay que cambiar los criterios y que la indignidad cuente porque lo que está causando la decisión es la edad y lo vivido y lo que una persona a esa edad se plantea que sigue o sea sobre todo lo que sigue es tener más oportunidad de perder el control o sea me van a pasar más cosas ¿no? y ahorita puedo controlar pero puede ser que termine en una nursing home sin poderme mover si me da un accidente vascular y eso me puede pasar yo sé que me puede pasar pero el problema justo lo que lo que ha sido difícil es que no es un asunto médico como todos los otros ahora también ha habido casos bien controvertidos y hay un caso en especial llevado a juicio en donde se plantea este problema de una mujer que se había muerto su hijo se había suicidado uno por enfermedad y ya no quería vivir y y decía no, no estoy deprimida es que tengo un sufrimiento existencial con esta vida y no no me interesa vivirla entonces estaba en el límite o sea era una condición psiquiátrica el psiquiatra que finalmente la ayudó primero la trató de curar de atender y cuando ella se dio cuenta que la estaba terapiando por decirlo así dijo no, yo no quiero eso no, yo lo que me quiero es morir y el psiquiatra dijo y si yo no la ayudo a ella se va a morir quién sabe cómo pero está en el límite o sea hay casos y lo otro es decir bueno el suicidio no es un delito ya en ningún lugar bueno quizá en lugares orientales sí pero en ningún lugar es un delito como lo fue porque el intento de suicidio era castigado ¿no? ahora ya no hasta recientemente todavía o bueno en el Reino Unido hasta 1960 y tantos el suicidio no la ayuda al suicidio y esto parece contradictorio porque uno dice bueno si este acto no es un delito ¿por qué ayudar a algo que no es un delito? sí lo es es una contradicción se supone que es porque es una manera de proteger a los ciudadanos de homicidios o asesinatos presentados como ayudas al suicidio en fin o porque no se entiende o porque no se quiere apoyar pero hay esa contradicción menos en Suiza ¿no? ahora lo que las leyes lo que se plantea es que una persona que puede querer suicidarse por otras razones lo que está difícil y es algo que funciona en teoría pero que en la práctica es muy difícil ¿cómo regular la ayuda a esas personas? en el contexto médico es más fácil porque finalmente se establecen criterios que tienen que ver con un sufrimiento causado por una enfermedad médica ¿no? entonces es un problema que se tiene la atención médica pero también tiene su lógica ¿no? así surgió la discusión surgió ante pacientes en donde los médicos ya no tenían nada que ofrecer y lo único que querían los pacientes era esa ayuda si lo sacamos de ahí uno puede empatizar con que también si alguien se va a suicidar hay que no tenga que hacerlo horrible pero ya que un estado regule ayudar está muy difícil porque finalmente tendría que haber alguien diciendo sí a este se le puede ayudar y otra vez tenemos problemas entonces por eso yo en algún lado puse creo que se necesita en la atención médica y fuera tienen que ser complementarios porque yo respeto la decisión de alguien que realmente diga ya no estoy enfermo de nada pero no quiero vivir y es mi vida y yo decido yo no ya no tengo dinero ¿dónde quiero dar mi dinero? dignidad social también no solamente dignidad física dignidad social ya siempre también pues qué tema es qué tema qué interesante y bueno pues le agradecemos otra vez pues igualmente por la gracias gracias aplausos 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 chau chau ¡Gracias!